La pista, cuñal, campesina y te, primer tema musical de los grandes carácteres buenos. ¡Qué raro! Cuñal, campesina y te, primer tema musical de los grandes carácteres buenos. La pista, cuñal, campesina y te, primer tema musical de los grandes carácteres buenos. La pista, cuñal, campesina y te, primer tema musical de los grandes carácteres buenos. La pista, cuñal, campesina y te, primer tema musical de los grandes carácteres buenos. La pista, cuñal, campesina y te, primer tema musical de los grandes carácteres buenos. La pista, cuñal, campesina y te, primer tema musical de los grandes carácteres buenos. ¡Gracias! 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 Esa mía es mi botana, hubo tu peligro Hoy te lo fui a hacer, y ayer lo ponemos A ver con ayer, ayer lo ponemos Y ayer lo ponemos en celo, y se van a revivir